Tezcatlipoca es la extensión del espejo y por eso recibe el nombre de Tezcatlipoca, ¿qué quiere decir? Tezcatlipoca, su humo del espejo, es decir, no es más que la personificación de su humo del espejo. ¿Qué significa su humo del espejo? Observen que su pie, ya les dije hace un momento que la huella, el paso, están relacionadas con el ciclo, tanto de venir como de irse. Es decir, su pie no se ve, su pie es un espejo, él está saliendo de un espejo, es como el genio del espejo, frota del espejo y sale. ¿Qué quiere decir Tezcatlipoca desde un punto de vista un poco más esotérico, pero también etimológico? Poca no solo significa humear, esa es su primera acepción. En segunda acepción y sobre todo en contexto cultural, significa resplandecer o reflejar. Tezcatlipoca también es el reflejo del espejo. ¿Ves? Por eso, cuando Tezcatlipoca se encuentra con la acepción, con esa coa, con Seacatopilsi, ¿qué le da? Como emblema de ese intercambio. Le dio un espejo, le dijo, yo no te voy a decir nada, solo vengo a traerte este espejo. Si quieres no aceptes nada de mí, pero por lo menos acepta el espejo. Él aceptó el espejo, se miró y ¿cómo se vio? Seacat se vio como un conejo ensangrentado, dice el Códice Chimalpopoca. Y entonces, de ahí nace su mote de Home Tostri, dos conejos, o conejo doble, o el doble conejo. Y él dijo, esto no es posible, yo pensé que era un ser humano, ahora descubro que soy un conejo. Esto es una maldición, y se puso muy mal. Claro que es una metáfora, ¿eh? Nadie es tan tonto para, como dice, con un conejo. ¿Por qué se usa el emblema del conejo? ¿Qué significa el conejo en este contexto? Embriaguez. No solo la embriaguez de la bebida, embriaguez de los sentidos en general. Y de eso es Patrón Tezcatlipoca, de la embriaguez de los sentidos que nos hace nacer en un cuerpo físico. En la visión mesoamericana, estar vinculado psicológicamente con un cuerpo físico, es un tipo de embriaguez. Ahí hay una confusión. Algo se está confundiendo. Esa es la visión natural que tenemos. Pero hay que trascender esa visión natural con cultivo. O sea, hay que cultivarse. Esa es una ley en la tortequidad. No es simplemente algo que yo pueda hacer o no. Este... ¿Sí? ¿Qué iban a decir? ¿Iban a comentar o no? ¿Tú? ¿El Tezcatlipoca, que yo recuerdo que no le entregó nada? Ahora es que te lo entregó ahí, que es un intercambio de información. No, 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 no. Intercambio de información. Ah, ya. Pero se simboliza con el espejo. Obviamente platicaron. Después Tezcatlipoca le dio hongos. Para romper la ilusión. Y resulta que cuando se rompió tanto, que el hombre decidió suicidarse. Y este... Se enterró. Tuvo cuatro días adentro de un ataúd hasta que no se moría y volvió a salir. Más en qué clase de vuelo habrá sido para que le dure cuatro días. Este... Es una alusión medio metafórica y medio literal. A romper eso que llaman el hinduismo maya. O eso que llamaban por aquí mayawe. De la misma raíz, por cierto. Romperlo. Y se rompe siempre de forma brutal. ¿Ves? Y lo mejor que uno puede saber es que se puede romper. Porque si no, eso lo rompe a uno. Andando el tiempo. Este... Te rompes. Sí. Sí, dime. Bueno, ya lo hemos visto muchas veces, pero... ¿Podrías recordarnos que existe la palabra de Meteo? O Meteo. Literalmente. Teo no tiene problema. Teo es un calificativo en ese caso que quiere decir divino, pero no entiendas divino en el sentido de que pertenece a los dioses. Teo también se le aplica a palabras que significan especial o brillante o algo fuera de lo común, sea positivo o negativo. Sea personal o impersonal, sagrado o profano. Es decir, la palabra Teo es un calificativo, pero mucho más genérico que nuestra palabra divino. Y por su parte, Ome se compone. Literalmente, Ome significa dos. Pero cuando lo compones, Ome se separa, hay que decir, en unidad con, E significa tres. Ome. Y el Ome sigue significando dos. Están todos esos conceptos vinculados a Ome-Teo. ¿Por qué no es directamente divina dualidad? Porque divina dualidad tiene su expresión en náhuatl. ¿Cómo se dice? Onteot. Así. Esa E hay que explicarla. Cuando se encuentren con palabras en náhuatl, traten de explicar cada letra, cada sonido, mejor dicho, cada sonido que tengan. Porque todo sonido es parte de una raíz. Quiero mostrarles también que el cuerpo de esta deidad está compuesto de... Estrellas. Exacto, de estrellas oscuras, de puntos. Les digo que es el señor del ciclo. Estos puntos representan ciclos, rotaciones. Las cosas van y vienen una y otra vez. Y eso es un principio para entender a Tezcatlipoca. No es nada casual que en su centro, en el centro de su pecho, tenga un pedernal, que es el emblema de la concreción de las cosas, de lo material, de lo mineral, de hecho, pero también del sacrificio, de la guerra, de la lucha. Pero había dicho que también de la conciencia. Y por supuesto de la conciencia. Es lo que liga a lo material con lo inmaterial. Es esa ligazón. Por eso se representa como un pedernal, o como una punta de flecha, o como una espada. Es decir, se está aludiendo de aquello que es capaz de integrarlo de afuera con lo de adentro, a través de un golpe, de una herida, de una instrucción. Pero también está aludiendo al filo y a la punta. Dicen los mitos mesoamericanos, este se conservó entre los zapotecas, que el cielo descansa sobre la tierra en la punta de un pedernal. Así dice el mito. El cielo descansa sobre la tierra en un pedernal que está de punta para arriba, encima de una montaña. Así que dicen, en el centro de la tierra hay una montaña, hay un texpatle, y en la misma punta del texpatle está apoyado el cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la montaña? ¿Qué es el pedernal? El cielo es el potencial de conciencia indiferenciada. La tierra es la materia, la montaña es el ser humano, el pedernal es la conciencia focalizada, obviamente. ¿Qué relación tienen las cuatro huellas que el saco y este que no tienen ausencia? Bueno, eso es magnífica pregunta. Están viendo que a los avatares de la serpiente plumada los marcaban por huellas de pies. El último, que no por gusto se llama Nauyot, que quiere decir el cuarto, o también apodado Nachitl, que quiere decir cuatro pasos, se representa con cuatro huellas. Por otro lado, tenemos a una deidad original de la cual vienen esos avatares, a la que le falta un pie, por lo tanto tiene una huella. Le falta un pie, tiene una sola huella. Es el punto de partida de todo ciclo, es lo que están diciendo ahí. Sí. Sí. En este caso, las simbologías de los signos, pero en diferentes partes del cuerpo tendrían que ver con la operación que existe en el cuerpo humano. Esperaba esa pregunta. Esperaba esa pregunta. Fíjense que hay, yo he encontrado como una veintena de imágenes en los códices, sobre todo en los mixtecas, que vinculan los veinte signos a un cuerpo humano, o humanoide, o un animal, por ejemplo. Sin embargo, no he encontrado dos imágenes que tengan la misma distribución de ciclos. Los distribuyen de diferentes maneras. He tratado de investigar por qué, y no he llegado a una conclusión satisfactoria. Pero sí he notado que cada distribución tiene significado de por sí. Es decir, no hay que quedarse con la finta de que esta mano es caza y esta mano es lagartija. No. No. Hay una relación y hay un contexto en el cual esa mano es caza, pero ya sabes que caza es solo uno de veinte signos y ahí hay una rotación. Entonces, mi impresión es que esos signos están reflejando momentos de nuestra existencia. Ya sabes que tenemos la costumbre occidental de asociar las cosas mecánicamente. Esto es esto y ahí se queda. En Anáhuac creo que ya te has dado cuenta que es muy diferente. Es una secuencia de cosas. Tienes que tener en cuenta no solo el espacio, también el tiempo, para poder determinar qué es qué, y más tratándose de signos calendáricos. Sin embargo, eso es un tema que merece estudio. Es impresionante y dejo mucha documentación. Si no tienen otra pregunta, pasamos a la siguiente lámina. Estoy obviando las relaciones calendáricas porque eso más merece un estudio de tipo calendárico. Si hay algo demasiado así esencial, se los comentaré. Fíjense que acá arriba tenemos una lámina que a mí me parece extraordinaria. ¿Sí? ¿Está en la cabeza de pedernal? ¿O se está en la cabeza de pedernal? Es el mismo guaguantín que vivimos su cabeza y sus pies por allá. Ah. El mismo rayado. El mismo sacrificado. El ser humano original que se sacrifica para con su sangre y su cuerpo crear la tierra. Crear la materia. Es ese mismo ser humano. Se auto-sacrifica. Obviamente esto no es literal. Nadie se puede cortar la cabeza a sí mismo. ¿Ves? Simplemente no es literal. Tengo que decirlo una tercera vez en atención a ciertas personas. No es literal. No es un sacrificio humano. Es una alusión. Esto no fue nunca una persona histórica. Esto es una representación de la materia. ¿Y por qué tiene ese trajecito así? Lo pintaban de rayas. Y no es traje. Está en cuero. Lo pintaban de rayas en blanco y rojo para respetar los chorros de sangre. Los chorros de sangre. Había personas que se auto-inmolaban en sacrificio. Y había otros que los auto-inmolaban. Por ejemplo, un enemigo político, un capturado, lo auto-inmolaban. Lo ponían en tal circunstancia que negarse hubiera sido un grave deshonor. Entonces la persona daba el paso al frente y decía, ok, yo quiero dejar un ejemplo. Subían una pirámide, lo pintaban de rayas y le hacían toda una ceremonia. Y a veces lo sacrificaban literalmente y otras veces era un símbolo. Sacaban una gota de sangre sobre un papel. Y eso se llama un sacrificador. Ahora, observen el proceso de la creación. Está representado por un arma, por una herramienta punzante. Esto es equivalente a la misma hacha que viene desde la época almeca. Que va cambiando de estilo, pero siempre representando lo mismo. El hacha, la punta, el filo o también la flecha. Hay dos deidades polares que están auspiciando la obra creativa. Ambas deidades mezclan atributos. Yo podría decirle sus nombres en náhuatl. Pero el códice no es náhuatl. Y no le puedo decir sus nombres mixteco porque no lo sé. Y creo que no se sabe. Pero en náhuatl podrían decirme de quién se trata. Por lo menos en este caso es muy claro. Allí también se ve claramente. A ver. Tiene atributos bastante reconocibles. Pero tiene una mezcla de atributos, si se fijan. ¿Qué tiene detrás del sorteo? A ver. ¿Qué es lo que tiene detrás del sorteo? Esta deidad. Que es masculina. ¿Qué es lo que le ve detrás del sorteo? No, no, no tiene falda. Esto es un rodillero. ¿Tiene su mastra? Sí. Tiene atributos. Tiene aquella pluma ahí arriba. Ese plumón, que es un atributo generativo. Tiene. A ver. Tiene un atributo de Mictlantecutli. Pero pintado de tal manera que es al mismo tiempo atributo de Maguilzóchito. ¿Ok? Recuerden que esto no es un códice de náhuatl. Así que no es literalmente una deidad náhuatl. O no es el nombre que le hubiera dado náhuatl. ¿Sí, dime? Tiene un sol en la espalda. Un sol nocturno. Tiene un sol nocturno en la espalda. Tiene un collar solar. Tiene una masa de algodón por ahí arriba que representa la fermentación de las cosas. Tiene las herramientas de sacrificio. Tiene la bolsa sacerdotal. Es una combinación de atributos de varias deidades. Y también pasa con la hembra. Y representa la polaridad. Por supuesto, la polaridad creativa. En este caso ella tiene su pelo. ¿De quién es? Mixtecasibua. Mixtecasibua, pero dame un nombre más específico, más así personal. Acaban de descubrir un relieve de esa edad cuyo pelo es un mar lleno de estrellas. Tral, Traltecutli. Pero es al mismo tiempo la de falda de estrellas. Citraení, la de falda de estrellas, esposa de Mishkoat. Está representando el plano galáctico. Eso es lo que está representando ahí. A mí me llama la atención. ¿Puedes disminuirlo un poquito? Que aquí vemos un cielo de deidades. Y aquí hay un zoom donde vemos específicamente el cielo solar. Es como un zoom. Es decir, en medio de ese cielo te representaron, supongo yo, el sistema solar. Con el sol en el centro y la luna. Porque desde un punto de vista, digamos, filosófico, cosmogónico, simbólico, el sol y la luna están en el centro de conjunción, en esta cosmovisión. Este, también me llama la atención que vuelven a aparecer estrellas encendidas y apagadas. Pero, y estas espirales con el glifo de tierra que es como en forma de U. ¿Qué significa eso? Pues ahí se los dejo a su especulación. Pasamos a la siguiente. Si hay preguntas o cosas por ahí, me interrumpo, me conviene. ¿Por qué hay al lado del sol? ¿Son dos aves? Dos aves. ¿Qué significan espíritus creadores? El ave representa el espíritu, el pico, más bien, el ave. Sí, que le...